Preocupación internacional por el Zika, la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión urgente para decidir si declara la emergencia, mientras que los ministros de salud del Mercosur se van a reunir el próximo miércoles en Montevideo. Lo que sí ya tiene decidido la Organización Mundial de la Salud es que este virus se propaga de manera explosiva por toda América y que podría afectar entre 3 y 4 millones de personas en este continente. El país más afectado es Brasil, donde ya se contabilizaron un millón y medio de casos de Zika y más de 4.000 bebés nacidos con microcefalia, dolencia que se relaciona con esta enfermedad. El nivel de alarma es muy complicado en Brasil y por eso la presidenta Dilma Rousseff lanzó un operativo de prevención con 220.000 militares en las calles y solicitó una reunión de mandatarios y ministros de salud del Mercosur para coordinar acciones conjuntas y combatir al mosquito transmisor. Recordemos que no se contagia de persona a persona, sino solamente a través del mosquito. 11.000 casos en Colombia y por eso varias aerolíneas, TAM y American Airlines, por ejemplo, le están diciendo a las mujeres embarazadas que mejor no viajen, que les cambien el pasaje y les devuelven la plata. Inclusive también Aerolíneas Argentinas ha puesto un programa en marcha. Una de las medidas de prevención, por supuesto, más fáciles es usar repelente. Por supuesto, además de recordar que hay que dar vuelta a todos los envases pequeñitos, porque en lugares pequeñitos donde, por ejemplo, el vaso o el platito que se pone abajo de una maceta, puede allí nacer el mosquito. Repelente, como decía Roberto, es lo fundamental. ¿Cuánto sale y si quedan en la farmacia? Allí estuvimos. El epidemiológico de dengue, que se suma también a la explosión del Zika, ha preocupado muchísimo. Por eso estamos recorriendo las farmacias de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué productos tiene la gente para protegerse del dengue y del Zika? Estamos con Karina. Karina, a ver, ¿qué tiene la gente para protegerse? ¿Con qué productos contamos actualmente? Y acá en la farmacia principalmente tenemos Off, que es la marca más masiva, la que más usa la gente y la conoce, porque ya tiene muchos años de antigüedad. En distintas presentaciones, en crema, que es más suntuoso, como para niños. Después en spray, que ya no es grasoso, todos tienen aloe vera. Y después está este, que es en forma de tipo de desodorante, que es más fácil también de colocar. A ver, por ejemplo, la crema. ¿Niños hasta qué edad pueden usarlo? Y no, es a partir más o menos de tres años, porque es un producto que tiene mucha fórmula, muy intensa. La realidad es esa. Pero no están entregando de las droguerías ni de laboratorios tampoco lo que es para bebés, que era citronela en su momento. Pero ya hace bastante que no están entregando. Así que, no sé, tendrían que usar también lo que es para bebés, esos protectores de cunas, para que no entren los mosquitos, y poner los fushí, esos que son los enchufes. Pero ya directo a la piel, con el tema de los campamentos y colonias, están llevando esto. ¿De qué precio estamos hablando? Más de 100 pesos están. Sí, sí. El spray, este es el más caro. Se habla que ha bajado un 25%. ¿Esto ya se nota en la góndola? No. No, la verdad que no. O sea, no llegó ninguna resolución, digamos, que hable de esta baja. No, no, no. Por ahora, a mí, me está aumentando todo. Todo, desde los productos importados a los nacionales, todo. Un 15 a un 20%, la verdad que... O sea, estamos hablando de aumentos. De aumentos, sí, todo lo contrario, de lo que me preguntas. La verdad que sí. Tanto en la farmacia como en la parte de perfumería, es así. Bueno, estos son los productos... Ustedes escuchaban atentamente a Karina. Están faltando productos que tienen que ver con la protección, con la prevención y principalmente para lo que son la protección de los bebés, fundamentalmente. Están faltando productos. Y esta baja del 25% todavía no se siente.